Pesando en el verano Estoy enfadado pues no llega y quiero tenerlo ya Más libre y más feliz me convierto en otro ser Pues no me preocupa nada Dime tú cómo lo ves Alegre yo me levanto Piscina y diversión sin ninguna obligación Vivo de mi corazón A mis tíos he llamado pues son los que me han cuidado No creo que nunca falle Pues siempre están a mi lado Y si fallan no importa, todos tienen su momento Pues yo también he fallado y los he roto por dentro Un hermano a mi lado Un ejemplo a seguir, un modelo Que a mí me ha enseñado a vivir Y si fallan no importa, todos tienen su momento Pues yo también he fallado Y los he roto por dentro Pues solo la abuela y él me han hecho sentir tan bien Tristezas si él falla Pues es todo para mí, pero tiene mi perdón Por robarme mi corazón Son padre y mi tía especiales para mí Pues ellos Esta vida me enseñaron a reír No me gusta hablar de ello, pues el pasado no importa Cambiarlo no es posible Lo importante aquí y ahora Ellos nunca me han fallado Y eso podría ocurrir El perdón mío lo tienen Por ayudarme a vivir Pues yo no he pensado en nadie tan tranquilo en mi casa Veando con mi brother Y mi madre que no para Que no para de decírmelo en la cara Pues yo soy un Fiel reflejo Mirándome en el espejo Cuando empezamos a hablar Terminamos siempre amada Me he sentido muy jodida Me he sentido agobiada Y en ese mismo momento en el mundo me cagaba He llamado a mis padres Los cuales no han respondido Dentro hay mucho dolor Que se nos lo cura el tiempo Música 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 Gracias por ver el video.